¡Sensacional! Segundo aniversario del único, Avilio Moreno, el juvenil del Chimeichi, domingo 11 de febrero, local, cancha deportiva Los Turcos, referencia, avenida Trapiche Paradero Hostal, con sus amigos artistas. ¿Quién tiene el otro? ¿Quién me dijo esta noche? ¡Los super chéveres de Yarucaya! ¡Poma Bambinita, linda paisanita! ¡Rocotito Poma Bambino! ¡Lupita Matos Marleni Minaya! ¡Canario Poma Bambino! ¡Celi Mercedes Eva Luz Guamán! ¡Marco Musical! ¡Hermanos Bazán de Conopa! ¡Para saborear! ¡Picante de Cuy! ¡Chicharrón! ¡Chocho! ¡Perú Campeón! ¡Gran Campeonato Relámpago! ¡Con grandes premios! ¡Primer puesto! ¡Dos mil soles! ¡Segundo puesto! ¡Seiscientos soles! ¡Tercer puesto! ¡Una caja de cerveza! ¡Domingo 11 de febrero! ¡Feliz aniversario! ¡Avilio Moreno! ¡El juvenil del Chimeichi! ¡En el local Cancha Deportiva Los Turcos! ¡No faltes! ¡Esperamos! ¡Garantiza! ¡Soy Perú Producciones! ¡Soy Perú Producciones!